¡Mmm! Para la ruedera, ¿eh? Y la cueda. ¡Pum! Para el verde. Presentación para el verde. Más verde, un ojo. ¡Más verde, un ojo! ¡Más verde, un ojo! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, y... ¡Pum! En la noche yo soy Peppa, de Víctor en Mayo, de Víctor en Pino. Me acompaña al mercado, al médico, al banco, a mi salón. ¡Domingo! ¡Siempre contigo! ¡Odiame quien ha traído! ¡Aplausos! 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 ¡Ala es a Aplausos! ¡Aplausos! Un, dos, tres, cinco Con esta cara De nada De nada Con esta cara de rapido Se está bien Podría tener cualquier mujer que yo quisiera Pero mi madre está mal Y yo comprendo Que no es momento de apartarse de su vida De nada Con esa cara Al pobre Que me quiera Que es más feo Que un largo de por el lado No va a encontrar ninguna Ni un día se lo quede Pa' que me dé Y se vaya a llorar Carajo O bajo Rodrigo, la más bendiga Que viene en la plaza La que es de los cubos Que te dijo a Dios bajo gracia Yo no quiero novia Porque es una novia Por lo abierto que yo digo en casa Y así pasamos la vida Regaña que te regaña Y así pasamos la vida Por la calle Por la plaza Yo me a mí Ven y dale pa' Arriba a creer Que solo en el mundo Te vas a quedar No me hace falta más nadie Que si quieres lo que quieras Por uno y por otro lado Que ven y te lo bailamos Si te dejo al jamás Y te dejo al jamás Y te dejo al jamás Que no lo bailamos Si te dejo al jamás Y te dejo al jamás Muy bien Muy bien Y ya tengo aquí a Jumbena En el camino Y ya tengo aquí a Jumbena ¡Mamá que nervio! ¡Mamá que nervio! ¡Mamá que nervio! ¡Ya te he dicho que no ha mal partido! ¡Que en la trama de la gente te da! ¡Trae a los negros y disfruta del momento! ¡En este pueblo se respetan los de oferta! ¡Mamá! ¡Seguramente me diga si hago la otra viñita! ¡Mamá que nervio! ¡Como tire pa' arriba se formarán los maquinas! ¡Hala de cortinas! ¡Una vocecita! ¡Que me da su aliento y no anima! ¡Que bien quiero estar haciendo! ¡Enseñando a los mayores! ¡Disfrutando del momento! ¡No importa los colores! ¡Fueran fanáticos! ¡Eres garrafas! ¡Cáñale y venido para disfrutar! ¡Tengo que os enseñamos! ¡Sin algo cuenta señores! ¡Ellos sí son un ejemplo! ¡Con su altito estornillo! ¡Cáñale y venido para disfrutar! ¡Los sí son un ejemplo! ¡La parte del piano es la más bonita que hacemos esta! ¡Ellos sí! ¡Yo sé! ¡Eh! ¡Pues la parte del piano es la más bonita! ¡Ellos no, yo creo que hago fuerte! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uno, dos, tres, 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 uno, tres... ¡Suscríbete! 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 a la iglesia, en el 600 de papá. Pronto se despeinaría, el rosario perdería, el traje se rompió, y antes de quedarse la cura, la hoja se dañó. Calente, calente, malte, calente, malte, calente, malte, calente, malte, calente, malte. Pronto se despeinó. La primera de la sesión. 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 A ver, a ver, es que está rimando más de la cuesta, ¿eh? No, no, es la correa, la correa. ¡Fuelve usted! Todo se aleja y se va Siempre termino de bailar No, 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 no Ojo un agonio, ojo un agonio Ojo un agonio, ojo un agonio Ojo un agonio, ojo un agonio Buenas noches y bienvenidos un día más a este programa Hoy tenemos que nosotros a ver Buenas noches Y bueno, ¿qué es todo lo que nos gustó? Que se llame Manolo, que me acompaña a todos lados Y que tenga 25 centímetros entre las vientos Porque yo tengo una televisión tipo Y hay gracias al canal Entonces no se va a la computación Ah, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Se puede cañar el pejillo? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay! ¡Anda, y aquí te otra cosa más! ¡Ay, ay, ay ay! ¡Ay! 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 Buenas noches. Buenas noches Juan, porque te dicen que llaman Juan, ¿no? ¿Cómo le llamo usted? Te llamo Manolo. Me estoy hablando con usted. Manuel me muestra tú. Me muestra. Me muestra. Me muestra en Carlos. Me muestra en Carlos. Me muestra en Carlos. No, que esto es bueno. No, que esto es bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de gozado? Ah, de gozado. Oye, ya no ven si ni con el sitio con los pies para rebañar. Pero si bien no te llevo para acá. Manuel, si tienes una entrevista. ¿Tú tienes coche? Yo tengo un guía. ¿Tú con la barba? Me voy a tener que pedir para hacer mi interés. Bueno, si tienes hijos, Manuel. Adiós. No, no, mi hijo está todo indepeticado. Te llamo con los brazos. ¡Ah, esta habitada! ¡Qué grato! ¡Qué grato! Bueno, pero, para usted me ha inventado. Tengo una hija que acá un minuto a un lado. Me vio en el lado. Me vio en colgado. Te llamo a hacer pa' ir. ¡No de puta! ¡No de puta! ¡No de puta! ¡No de puta! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no lo vemos cuando entras No lo vemos cuando entras A ver Yo tengo un problemita con ustedes cuando empezamos cualquier tema porque empezamos y yo empezamos a escuchar para meter y me distraigo no es que es API es que me distraigo de hecho durante 1 y medio yo estuve un gozo aquí y otro aquí porque me distraigo claro, nos vamos a reír pero vamos que vamos a hacer ya las cosas porque es que ahora mismo habéis terminado yo lo he hecho ya a él pero como está empezando para otra vez yo no he hecho el corte del tracasor entonces ¿sabes? en un teatro en un teatro y lo hablemos cuando empezáis a hablar la perfección no se escucha nada si yo creo la perfección no se escucha nada es que yo estoy alta de encima vamos a bajar, vamos a bajar pero es que en el suelo igual igual es que aquí se tumba también mi hermano yo voy a decir cualquier cosa pero Rosa hay una entrada para ir preparando yo, venga, venga, venga cuando termináis cuando termináis ustedes a hablar no, no, no no, no, no imagínate hacer cosas venga, vamos si terminamos si terminamos una partida para ocurrir y tienes la dicha traudica pues bueno, no vamos a entrar de dos formas de dos formas que se fíen y entra en trato si no la gente te da la traudica hasta que yo nos dije vamos no entramos ¿sabes? vale que ahí es donde seguramente va a ser que pero el otro lado no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no ha llegado este triste momento ay cuánto lo siento me tengo que ir doce meses te llevo esperando pensando soñando verte sonreír visitarme en mi cuenta siquiera esto se acabó no 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 perdición mi guitarra mi siempre tengo a tu disposición para que este pueblo por febrero de que este nombre caballero te defienda con su corazón para que este pueblo por febrero de que este nombre caballero te defienda con su corazón Tu corazón, tu corazón Ya debería estar ahí, creo Va paseando Va a hablar baile ¡Alto! 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 ¿Qué es la primera? 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 No, la quédate, vamos a hacerla ¡Vamos! ¡Saltad ahí, hombre! ¡Saltad ahí, hombre! ¡Un, dos, tres! Disfrutando, me voy disfrutando Si te gusta hoy nuestra canción Cada año te voy demostrando Lo mucho que te quiero Que eres mi perdición Mi guitarra Mi guitarra, mi grupo y mi guitarra Siempre tengo a tu disposición Para que este pueblo por febrero Deje que este nombre, caballero Deje que este nombre, caballero Te despierta con su corazón Para que este pueblo por febrero Deje que este nombre, caballero Te despierta con su corazón Su corazón Su corazón Su corazón Su corazón Como queda la botella al final? Bien, no. Así quiero que ando'heme corte Que parece que me tardan mucho A la entrada a la izquierda La vez que repetimos, nos tenemos que comer el tránsito. Adelante el tránsito y yo. Pero eso... Escúchame, ¿no? Escúchame, ¿no? No, pero eso tiene que pasar... en todo. Tiene que pasar en todo. Al final de la presentación, al final de los pasadores, en el pleno tiene que darle un... un poquillo de... ¡Pres, mire! Hay que haber uno que... ¡Echo! ¡Vamos! ¡Pres, mire! ¡Pres, mire! Tú, ahí, estés pregando, ahí, eh... ¡Eh, eh, eh! ¡No va a venir! ¡Pas, todo! ¡Ahí está! No va a venir, no va a venir a toda la otra. Pero, no, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Yo he ido solamente una vez... que me llevó de mi fue... ahí la textina... Yo lo pienso, es mi música de los grupos que iban a cantar. ¿Y no había nadie bailando con música de...? ¿Eres un definido? No, 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 no. A lo mejor hay algunas personas de niños y que llega el carisma del mercado, no llevo hasta vos. Pero una cosa es, cuando yo sabía que no, yo sabía que no sabía la cara de la ropa, ¡Suscríbete al canal! 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 Me han violado, y allá me pasao, siempre me estás dando coquín en la cabeza, para que está, me acompaña al mercado, al médico, al banco, a misa, los domingos, siempre contigo. ¡Papá, no hable así! Porque cuando vivía papá, no me diste a tu padre, no me diste a tu padre. ¡Quinta, y el papito no puede! El día que yo me case, viviremos con mi madre Así no la veo sola, no saque algo de base También viviremos con ella cuando vaya a pasear Ya te veo por la calle, con los dos juntos detrás Quiero, que quiero, que quiero, quiero encontrar una novia Por eso voy con mi madre, a mujer en mi afobia Quiero, que quiero, que quiero, que quiero Mi mano no quiere novia, mi mano también va a pique Seguramente sea mujer El día que yo me case, dormiremos con los cuantos Ya mi madre la tendría, junto en el cuarto al lado La noche cae, la tormenta, la arena como se cae Al final me rompiendo, con los dos dentro de mi cama Quiere, que quiere, que quiere, mi mano no quiere novia Y la voz tarde va a pique, seguramente sea mujer Vengo, que vengo, que vengo Aquí vengo con mi madre Así que ahora aprovecho y le doy otra madre Así que ahora aprovecho y le canto en carnavales Así que ahora aprovecho y le canto en carnavales Ahí está Ahí está Ahí Ahí está Yo era la fe de bufetía No, 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 no Nosotros por aquí nos vamos a ir No, también nosotros nos vamos a ir No nos vamos a ir Pero caemos, échenos a la hora No, 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 no Nos vamos a ir ¡Hola! 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 Vengale! 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 Vengale, la Mafia! ¡Vengale! Vengale, el Vaso! ¡Vengale! ¡Vengale! ¿Publicidad?